Es un juicio, esta empresa incumplió un contrato, se suscribió con la nueva empresa mexicana y no son serios porque habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Entonces lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia. Son los clásicos leguleyos que piensan que con denuncias van a robar, nada más que se vayan a robar más lejos, porque ya aquí ya no se puede, eso era antes. Entonces ya Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato y de cómo ellos fueron los que incumplieron. Desde luego, aquí en los medios, además si la denuncia la hacen en Nueva York o la hacen en Londres y si es una empresa extranjera, ya casi ya estamos sentenciados. Pero no, no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias y cuidamos el presupuesto público que es dinero del pueblo.